Damas y caballeros, con ustedes, su majestad, Rápaga, 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 Megamix A ver como hacen palmas, toda la gente, palmas, palmas Rápaga, Megamix Quiero que todos, quiero que todos, y otra vez Quiero que todos, hagamos, palmas Palmas, palmas Rápaga, Palmas Rápaga No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías, de mí te reías, y te burlabas de mi gran amor Mentías, y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Vamos todos, ey, 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 Rápaga, y ahora todos juntos bailan Bailan, bailan, quiero bailan, quiero bailan Quiero, quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, quiero tenerte aquí, bailando solamente para ti Luna, luna, luna,·luna, luna, 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 en los sabores de vuelo Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Y sin tu amor me muero Me muero por ti mi amor Te lo dije corazón, maldito corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Esa ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Mega Mix Sigue la fuerza imparable Para todo el mundo Te quiero Y me desespero Tengo tanto miedo De perder tu amor De perder tu amor Te quiero Y me desespero Quiero que comprendas Que tú eres todo para mí Sin tu amor Me muero Me muero No me dejes No me dejes No me dejes Me muero